En prueba de fuego en la calle me suelo crecer, de niño en el barrio se aprende a no retroceder Voy, zafado, ponte un cuenco, no cojas el sereno de mi nuevo amanecer Tú quieres ser como yo ahora, pero Lebron James nunca va a ser lo que hizo yo El shooting gal del reggaeton nadie tira mejor que yo, driviando el flow y aquí se despliega Fiscales me acusan por robar red show, productores raperos con ego de estrella dos niegan Otra gente ven camina ciega y el matador este a donde te ingriega Das me, los números hablan por sí solos, conteo regresivo, come on 3, 2, 1, rap Quieren mambo asustarlo, quieren mambo agarrarlo, quieren mambo suenalo, Tati Quieren mambo asustarlo, quieren mambo agarrarlo, quieren mambo sueltalo, Tati Con mi beso, con el segundo beso, para quitarle la pancara, no fue el beso Mis soldados con el grito, el mareanteo Me lamentó, me lamentó, ahora me quieren un juanamento